El sueño de todo aquel cuando empiece en el boxeo ganar el cinturón verde y oro del Consejo Mundial de Boxeo. Y por votación unánime, el peso pesado de las narraciones del pugilismo, Juan Carlos Tapia, recibió esta máxima distinción. Bueno y se fue a la lona, se fue a la lona. En la que solo ostentan los reyes del ring. Esa era la que yo más visionaba, el detalle de la faja esta, que ahora ustedes lo van a ver, es que tiene dos fotografías de este servidor, una fotografía de José Suleiman y una fotografía del más grande de todos los tiempos, Mohamed Ali. Eso es un detalle especial de esa faja. Valió la pena esperarla. Muchísimas gracias. Juan Carlos Tapia implantado una marca muy difícil de alcanzar por 40 años de forma ininterrumpida, ha proyectado su programa Lo Mejor del Boxeo. Un sinnúmero de peleas de título mundial, los mejores pleitos de los grandes del cuadrilátero. Esto lo hizo merecedor a entrar al libro de los récord Guinness. La intervención ahora de Lennar falló algunos golpes que lo hizo. Fallar a propósito Durán. Ahí le pone la quijada a Durán y lo conecta. Vamos a escuchar la algarabía cuando está terminando esta pelea. Como si fuera ayer, recuerda el día en el cual emprendió la aventura de recolectar videos para proyectarlos en las pantallas de la televisión y desde entonces satisfacer a los amantes del deporte que tantas alegrías ha dado a los panameños. Nuevamente aprovechando los zapatos en la parte media del cuerpo a Nakayima. Agotado ambos. Su familia se siente orgullosa y su compañera inseparable Carmen de Tapia está con él desde los inicios de Lo Mejor del Boxeo. Tenía un amigo que se dedicaba a coleccionar videos de peleas y tenía un programa muy exitoso en Japón. Y le dice a mi esposo, Juan Carlos, tú que también tienes una cantidad de peleas, de grabaciones, ¿por qué no haces un programa de televisión? Fue un reconocimiento para el cual el actual presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Zulaimán, viajó a Panamá exclusivamente para entregar a Juan Carlos Tapia el cinturón codiciado por muchos y ganado por pocos. Don Juan Carlos Tapia es una persona que ha dedicado su vida al boxeo, es un embajador del deporte, un promotor incansable. Hace 40 años con lo mejor del boxeo, es algo que no existe en ningún deporte, ninguna actividad del mundo. Pero más allá del boxeo, Juan Carlos Tapia es un hombre de varias facetas. Ser chistoso es algo que le caracteriza y si no, mire lo que respondió cuando le preguntamos si algún día estaría dispuesto a ponerse los guantes para disputar una pelea en el ring. Hombre, si es una persona de mi edad yo creo que sí, si es uno joven tengo gente, tengo hijos míos que pueden salir. También hay algo de músico y artístico en el que quizás pocos conocen. Y sin dudas es el rival más temido para los políticos. Son varios los que ha arrinconado en el ring y que han recibido duros golpes, algunos hasta dejarlos en la lona. La parte política habla un poco de cobranzas del Istmo que ya se está develando toda la cortina esta de humo maloliente. Hablo del doble salario de los diputados y suplentes. Y así Juan Carlos Tapia se convierte en parte del exclusivo grupo de quienes han logrado rodear su cintura con el anhelado verde y oro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!